Vamos con más noticias del PSG, empezamos por Leo Messi. En el eterno debate sobre quién es el mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Jurgen Klopp, actual entrenador de Liverpool, tiene una postura muy definida. Primero reconoció sin dudarlo en ningún momento que se queda con el capitán de la selección absoluta de Argentina. Después identificó al capitán de la selección absoluta de Portugal como un futbolista perfecto y dejó claro que también le tiene muchísima admiración. Y para finalizar explicó que le gusta y sorprende más el estilo de juego de la máxima leyenda del FC Barcelona, quién es el mejor entre Cristiano y Messi, para Klopp, para mí Lionel Messi. Pero no se podría admirar más a Cristiano Ronaldo de lo que ya lo hago. La explicación es la siguiente, ya hemos jugado contra ambos y ambos son casi imposibles de defender. Pero Messi tiene requisitos físicos muchos más bajos desde el nacimiento. Si pudieras pintar a un futbolista perfecto, tendría la altura de Cristiano Ronaldo. Podría saltar y correr tan rápido como Cristiano Ronaldo, incluso añadió a todo eso, estaría su actitud. Es absolutamente perfecto y profesional, no podría ser mejor, comentó el campeón de la UEFA Champions League en una conversación que sostuvo con el canal oficial de Free Kickers. Y del otro lado está el pequeño Messi, que hace que todo parezca tan simple. Y es por eso que a mí me gusta un poco más como futbolista dentro del campo. Pero Cristiano Ronaldo también es un jugador absolutamente increíble, sentenció. En conclusión, Jurgen Klopp no podría tenerle más respeto a Cristiano Ronaldo, pero a nivel de talento y habilidad pone a Lionel Messi en su propio escalón histórico. De hecho, cuando lo enfrentó en la Copa Europa, lo destacó como el mejor futbolista que ha visto en toda su vida. Por tanto, esta es la opinión del Jurgen Klopp sobre Messi y Cristiano Ronaldo. Lo ha dejado muy claro el entrenador alemán. Vamos ahora con la última hora de mercado, con un fichaje flamante que está a punto de firmar el PSG en esta recta final de mercado. A falta de oficialidad, Fabián Ruiz será el nuevo jugador del Paris Saint Germain. El conjunto parisino acordó con el Nápoles el traspaso del español a cambio de 23 millones de euros, más otros 13 variables, según informó la Gaceta de los Port. El centrocampista español se convertirá en el tercer fichaje del equipo galo, después de las incorporaciones de Vitinha y Renato Sánchez en ese mismo mercado de verano. Este martes pasará a las pertinentes pruebas médicas en París. Con 26 años, Fabián Ruiz firmará un nuevo contrato con el vigente campeón de la Ligue 1. A mediados de la semana se pondrá a las órdenes de Galtier y compartirá vestuario con grandes estrellas de la talla de Leo Messi, Neymar o Kylian Mbappé. Además, el Real Betis percibirá un millón de euros debido al mecanismo de solidaridad por ser el club que formó al futbolista. El jugador dispone de experiencia en Champions, uno de los objetivos que año tras año se pone el cuadro galo. Por tanto, esta es la última hora de Fabián Ruiz con el Paris Saint Germain. Vamos ya para acabar a hablar del futuro de Mauro Icardi que también está en la rampa de salida del equipo parisino. Todavía no se sabe qué va a pasar con el futuro de Mauro Icardi. El delantero no tiene sitio en el Paris Saint Germain de Christophe Galtier y la directiva le está buscando una salida. Sin ir más lejos, en las últimas horas, la equip informó que el argentino recibió una importante oferta para seguir su carrera en la Liga Turca, más precisamente en el popular Tras Trap Sunsport. Sin embargo, el mismo medio reconoció que el entorno de Icardi, liderado por su esposa Wanda Nara, decidió descartar la propuesta ya que la aspiración familiar es que el goleador fiche por un club más competitivo. En ese sentido, la posibilidad que todavía sigue en carrera es la de Galatasaray, uno de los dos clubes más grandes del fútbol turco. Habrá que ver qué sucede en estos días, pero el futuro de Mauro podría estar en Estambul. El gante de Turquía tendrá hasta el 31 de agosto para oficializar el arribo de Icardi. El Paris Saint Germain, por su parte, quiere concretar su salida sí o sí.